Es la vida de Metrópolis. Compartir los problemas, pero si es posible, compartir las soluciones. Las políticas de género van a ser cruciales para redefinir el futuro modelo político y de convivencia social y productiva. Atención, y productiva. Durante muchos años las mujeres hemos sido a, es decir, no a normales, fuera de esa norma, imperante. ¿Quién no ha dejado de pasar por una calle o de no ir a un lugar por temor a algo no verdaderamente objetivable? Las mujeres tenemos también derecho a correr riesgos. ¿Y por qué se nos educa al contrario esa génesis del miedo que nos hace limitarnos y que nos hace de alguna manera no salir al espacio público, no utilizar la ciudad como nuestros compañeros varones? No, 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 no. Incorporar la perspectiva de género a lo que son nuestras herramientas estratégicas de gobierno. ¿Qué es lo que se nos educa a la ciudad? De venir a avisar y socorrer. Pues esa prevención es la que creo que en las ciudades faltan mucho tanto en el interior de la casa como en el exterior. Y seremos facilitadores de buenas prácticas a todas las ciudades del mundo con sus características, peculiaridades y diferencias. Gracias por ver el video.